Con el fin de relatar y darle vida a las historias míticas y algunas narraciones respecto a hechos sobrenaturales conocidos en la región, el Centro de Desarrollo Juvenil y las Escuelas de Formación Artísticas y Culturales se unen para destacar la cultura ribereña en el Magdalena Medio, a través de la actividad denominada Mitos y Leyendas, que se lleva a cabo todos los viernes y que busca el rescate de la tradición oral. Recreamos esa cultura, ese folclor que hay en los mitos y leyendas de nuestra región, de nuestro hermoso distrito. Me traje a unos alumnos de las escuelas de formación, soy formador en literatura, y pudimos conversar, pudimos leer, pudimos contar historias, mitos y leyendas y actividades paranormales que en algunos casos no sucedían. También tuvimos la oportunidad de hablar de literatura, del género del terror, de autores universales y de autores colombianos, y bueno, fue una jornada dramática, de suspenso, pero de mucha riqueza cultural. La primera exposición tuvo retos importantes entre los jóvenes participantes, ya que lograron recopilar géneros literarios y recordar autores importantes que se han destacado en la historia mundial. Las jornadas de Mitos y Leyendas se llevan a cabo todos los viernes y se toman diferentes escenarios públicos del distrito. Como el viernes anterior, es una actividad muy chévere, muy agradable, con nuestros amigos de las escuelas de formación en el Centro de Desarrollo Juvenil. Y hoy tuvimos una actividad espectacular llamada Mitos y Leyendas, que nuestro amigo el artista Juan Diego nos quiso compartir con todos los jóvenes. Y estas actividades son las que vamos a llevar todos los viernes en diferentes lugares de la ciudad. La iniciativa es apoyada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social.